¡Buuu! ¡Buenos a todos! ¡Soy Artic! ¡Estamos aquí en un nuevo vídeo! Estamos en un tutorial, está Gapito por aquí Bueno, es un tutorial, pero estamos dentro del mapa de Xiland Porque hoy os voy a enseñar a construir mi casa Esta de aquí, la que tenéis por aquí atrás Y bueno, voy a construirla en un mapa extraplano Pero quería enseñarosla como está ahora mismo en la serie Para que veáis un poco las diferencias y lo que vamos a hacer La parte de arriba me la han modificado un poco Algo, algo ha pasado ahí Pero bueno, gente, no me enrollo más Y vamos a un mapa extraplano para construirla Bueno, pues vamos allá Como veis, los materiales no es que sean demasiado difíciles Utilizaremos troncos de madera en gran medida Porque es lo más fácil de encontrar Y al final, pues queda bastante bien, creo yo También utilizaremos slabs de cobblestone y bloques completos Además de escaleras también de cobblestone Slabs de nuevo y escaleras esta vez de madera de roble Luego también paneles de cristal Botones de estos de piedra Puertas y vallas de cobblestone Con todo esto podemos hacer la estructura básica de la casa Luego pillaremos algunos materiales más Lo primero y más importante sería marcar el sitio de la puerta Que como veis, pues es básicamente colocar dos torres De tres de altura dejando dos espacios en medio Colocaremos así una viga por encima Y esto básicamente sería el hueco de la puerta A mí me gusta colocar las puertas desde dentro Para que queden así un poco en profundidad Y demos un poquito más de aspecto a la casa, ¿no? Que mola Y luego, pues vamos a continuar expandiendo la estructura Básicamente, ahora lo que haremos será como una especie de entrada, ¿no? Esto básicamente tiraremos así Desde aquí colocaremos un par de troncos así De esta manera, ¿vale? Y justo donde terminan, pues colocaremos otras torres de tres Es muy sencillo Realmente lo que sería la estructura de la casa es muy muy fácil Desde aquí seguiremos expandiendo Tenemos que ir colocando todo de torres, ¿vale? De tres En este caso colocaremos otra torre aquí Y otra torre aquí Porque solo necesitamos que sea, pues, dos ventanitas más Así Y colocamos, pues, los bloques en horizontal Haremos exactamente lo mismo en el otro lado Como os digo, pues es colocar Dejando un espacio Dejamos una torre Dejamos otro espacio Y colocamos otra torre Y ahora aquí las conectamos con estos bloques Es todo básicamente lo mismo No tenemos mayor complicación Entonces ya en cuanto a la profundidad Aquí ya vosotros podéis elegir Pero yo, bueno, me gusta dejar, pues, tres ventanas Toda la estructura de la casa es dejando ventanas de un bloque, ¿vale? Así que os podéis hacer una idea Aquí deberíamos de colocar entonces Una columna por aquí Otra columna por aquí Y otra columna por aquí Como veis, básicamente tendremos un total de cuatro columnas En las paredes de los laterales Las juntamos de nuevo con los troncos horizontales Así Y ya tenemos las tres ventanas que os decía Haremos ahora mismo lo, lo, pues, lo mismo Pero aquí en el otro lado, ¿vale? Tal cual, es muy fácil Es que ya os digo, no tiene No tiene mucha complicación Pero muchas veces me pedís que haga tutoriales de este estilo Así que yo os lo traigo Por si alguien quiere construir la casa O lo que sea Pues que lo tengáis más o menos claro Como se hace Aquí, por cierto Obviamente vamos a dejar así ¿Vale? Dos columnas Dos columnas Y el espacio de las puertas Pues aquí en el medio Obviamente no será espacio de puertas Sino que será espacio de ventanas Pero bueno, ahora lo veremos todo La subimos un par de bloques Cada una de las columnas Y colocamos de nuevo, pues, los bloques en horizontal Es todo exactamente lo mismo O sea, hasta que no llegamos al sitio de los detalles Todo esto es ir repitiendo y repitiendo Ahora haremos la planta superior La planta superior ocupa todo el rectángulo Sin contar la parte de la puerta Y esta vez haremos las ventanas de dos de alto Así que colocaremos también torres de tres Así, ¿vale? Tres Y las juntamos por arriba solamente Esta forma es la de hacer el segundo piso Tenemos que hacer, pues, todas las columnas Que hemos ido construyendo Pues todas, todas, todas Las hacemos exactamente igual No tiene ningún tipo de complicación ¿Vale? Ir repitiendo todo esto Tal cual lo estoy haciendo yo Y de esta forma os quedará la casa exactamente idéntica A lo mejor algunos queréis experimentar Y hacer vuestras propias variaciones Todo el tema Yo os animo a hacerlo Aquí colocaremos, ¿vale? Como cosa un poco distinta de lo normal Colocaremos por aquí un par de horizontales ¿Vale? Un par de troncos horizontales Y por arriba más de lo mismo Y ahora sí que sí Las podemos juntar Pues todas las que he hecho Todas las columnas estas Que a mí me gusta siempre Colocar primero las columnas Y luego ya Lo que las conecta Así lo tenemos ¿Vale? Pues básicamente esto sería La estructura principal de la casa Por aquí tendremos que subir un poco más Aunque no sé nunca cuánto más tengo que subir Hasta que no construyo el tejado ¿Vale? Son cosas que pasan Así que yo creo que ya Podríamos ir empezando A colocar todas las partes Que sujetan esta estructura Colocaremos así En las esquinas principales Como troncos que sobresalgan ¿Vale? De esta manera Y por aquí también los colocaremos Así Todos de esta misma manera No tiene mayor complicación ¿Vale? Todos los lados Así Por aquí en el frente Obviamente también Y deberíamos de Intentar hacer que esto Quede más o menos bien ¿Cómo lo hacemos esto? Pues colocaremos Así Bloques de cobblestone Debajo de cada una De estas columnas Que hemos ido sacando Esto es muy sencillo Yo lo estoy haciendo con slabs Para no tener que llenar Un espacio más Del inventario del creativo Que ya sabéis que es algo escaso Así Y así Y aquí lo dejaremos sin Porque aquí lo que haremos Será colocar directamente Las vallas De hecho no recuerdo Creo que aquí no había colocado Ni siquiera los troncos Pero bueno Nosotros los vamos a colocar Porque mira Porque ya que estamos No lo vamos a hacer Y encima de cada uno De estos bloques Pues vamos a colocar también Una valla de estas De cobblestone Así parece que está sujetando La estructura Y le da una sensación Pues más realista A todo A todo el cuerpo Del edificio Entonces En estas vigas También vamos a ir colocando En cada uno de los troncos Que sobresalen Un botoncito de madera Esto simplemente son detalles No os preocupéis demasiado Si no os sale exactamente igual Es simplemente para ir añadiendo Un poco de realismo Y luego ya Todo lo que sería El alrededor del suelo Lo vamos a colocar Con slabs de piedra Así Para ir dando un poco El toque A toda la construcción Como os digo Esto es muy a vuestro A vuestro rollo Como a vosotros os guste Tampoco no es nada obligatorio Entonces Ahora mismo Yo creo que ya Podríamos empezar Con el tejado A no ser que queráis Colocar los cristales primero Pero bueno No tiene mucho secreto Colocar cristales Simplemente pues eso mismo Colocar más cristales Y más cristales Y más cristales Y así todo el maldito rato Porque no tiene mucho más Y tenemos que hacerlo Con todas las ventanas Es una cosa un poco tediosa Pero bueno Ya sabéis que la construcción A veces es lo que tiene ¿No? Tener que construir cosas 15.000 veces repetidas Es lo que hay tíos O sea No puedo hacer más No os puedo venir yo A colocar los cristales Así que Tendréis que currar un poquito Cuando queráis construir estas cosas Es lo que tiene la construcción Ahora sí que sí Ya tenemos todos Esto no lo coloco Porque aquí no va a venir Ya que tendremos el tejado Así que Bueno Vamos a empezar con el tejado Lo que os digo siempre Lo más importante sería Empezar con las escaleras Vamos a colocar así Unas escaleras del revés Así ¿Vale? Y luego por aquí Ya tendremos las escaleras normales De hecho aquí No debería de haber colocado botones Porque aquí va todo con Las escaleras de cobel Aquí sí Y luego por aquí Pues tendremos que colocar Exactamente lo mismo Así es un poco más fácil ¿Vale? Si lo hacéis de esta forma Así Y por aquí también Como veis Voy a utilizar Básicamente Lo que serían Los bordes Del tejado Con cobblestone Y luego ya El resto Con madera Los bordes solamente O sea La parte frontal Y lo de abajo del todo Luego ya Todo el resto Será de madera ¿Cómo haremos la forma De los tejados? O de los dos tejados Digamos Centrales Pues empezaremos Con dos escaleras normales Así Y luego colocaremos Un bloque entero Otro bloque entero ¿Vale? Así que queden justo Dos bloques enteros Encima de las vigas Estas que sobresalen Y luego aquí encima Pues colocaremos Otras escaleras Y luego En estas escaleras Colocaremos así A los lados Unas del revés Para que nos hagan Esta forma de tejado Aquí colocaremos Otro bloque entero Otro bloque entero Y de nuevo Las escaleras Así Y de esta forma Ya tendremos el tejado Pues lo que sería El borde ¿No? Ahora solamente Nos falta rellenarlo Todo esto Con algo de De escaleras de madera Ir colocando todo Aquí colocaremos también Pues un poquito De bloques Tal Todo esto Todo lleno Ya sabéis un poco Como va Y por aquí Colocaremos también Pues las escaleras De madera Aquí vamos a colocar Lo mismo Para que se nos quede Todo el tejado Ya construido Y nos podemos olvidar De ello A ver por aquí Un par de bloques más Y lo tenemos Entonces ¿Cómo llenamos Este hueco de aquí? Pues a mí me gusta Llenarlo simplemente Colocando dos escaleras Así enfrentadas Aquí arriba Colocaría pues Un par de slabs Así para tapar Un poquito el hueco Y ahora escaleras Del revés Opuestas Y se nos queda Esta pequeña ventanita Así No tiene cristal Pero bueno A mí me gusta Como queda Así que es como lo he hecho Entonces Vamos a hacer también Por aquí Unas vigas que sobresalgan Porque aquí necesitaremos Colocar unos tejados Inclinados de slabs Así que Bueno Ahora nos pondremos Manos a la obra Pero es muy muy sencillo También No tiene mayor complicación Vamos a empezar Con los slabs Básicamente Lo que tenemos que hacer Es colocar Todo lo que sería Estos bordes de aquí Pues vamos a tener que colocarlos Así Con slabs ¿Vale? Y vamos a colocar Estos de doble Y este de doble ¿Vale? Y así tendríamos Esta pequeña forma Entonces Esta forma Lo que nos sirve Básicamente Es para a partir de ahora Poder ir subiendo Así Como haciendo unas escleritas De bloques enteros Pero las haremos con slabs Más que nada Para que nos encaje bien Entonces Así lo tendríamos ¿Vale? Y como veis Encaja justo en el centro Que nos queda aquí Un bloque de slabs hecho Así que bueno Ya veis que Básicamente esto es muy muy sencillo Es ir colocando Y a partir de aquí Cuando hemos llegado al centro Pues ahora nos toca bajar ¿No? Vamos a ir bajando por aquí Exactamente haciendo lo mismo Y como veis Nos queda justo En el mismo sitio Así que aquí en el otro lado Podemos hacer Lo mismo Lo mismo que habíamos hecho Ahí lo tenemos Vamos a hacer exactamente lo mismo Por el otro lado Así No tiene mayor complicación No tiene mayor complicación Ya os he dicho Que realmente es una construcción Muy muy fácil No es demasiado complicada No es nada muy elaborado Es simplemente ir colocando Los bloques en el orden correcto Y en el sitio que les toca No tiene más Así que Terminamos de rellenar Y así lo tenemos Tenemos ya el tejadito De los slabs Perfecto Ahora nos faltaría Obviamente todo esto Rellenarlo Con los slabs De madera ¿Vale? Que los vamos a colocar Justo en la mitad Inferior Ya que este tejado Tiene la parte del borde Que es un poquito más alta Y luego la parte central Que es medio bloque más baja Estos son cosas mías Que se me ocurren Digo ¿Por qué no? Vamos a hacerlo así Y ahora Una vez tengamos todo esto ¿Vale? Vamos a pararlo justo Cuando llegue a las vigas estas de aquí Es decir que Por aquí también vamos a colocarlos Muy muy sencillo Ya os digo No tiene mayor complicación Vamos a colocar todo el tejado Ya que estamos Así lo tenemos terminado Ahí Y por aquí también Así Pues ahora Gracias a esto Ya sabemos a qué altura Queremos colocar todo esto ¿No? Y es que básicamente Vamos a colocar esto así Por aquí vamos a dejar Unas vigas de esta forma ¿Vale? Ya veis que Nos quedan las columnas Justo aquí en los lados Por aquí vamos a colocar también Columnas Así Tapando un poquito todo Por aquí podríamos colocar Unos slabs Para que nos tapen El huequecito que nos queda Aquí más de lo mismo Y ahora aquí Vamos a colocar Tres ventanitas también Así ¿Vale? Simplemente colocáis estos Estos bloques Es exactamente lo mismo Que el lateral Si os fijáis Pero colocado en el centro Y ahora todos estos Los subimos a dos de altura Y ahora los cerramos Con unas vigas así Laterales Así Y así Perfecto Esto también lo podríamos cerrar ya Básicamente Y a partir de ahora Pues aquí sería Donde nosotros Colocamos las esquinas Estas esquinas que sobresalen Que ya sabéis un poco Cómo van ¿Verdad? Es simplemente colocar esto Aprovecharemos para poner ya También los cristales Ya que podemos Cómo mejora El tema de construirlo En creativo Es mucho más fácil Y ahora tendremos que hacer Aquí también Un tejado Del mismo estilo Que el que hicimos En la parte esta frontal De aquí Pues vamos a hacer Exactamente lo mismo Colocamos las escaleras así Aquí van las del revés Aquí van otras normales Y luego aquí si os acordáis Pues tenemos Un bloque completo Dos bloques completos Escaleras Aquí ahora Unas escaleras del revés Un bloque completo Y otras escaleras Y esto lo tenemos que repetir Exactamente igual En el otro lado Así que Colocamos así las escaleras Colocamos aquí Dos bloques completos Escaleras Las del revés Un bloque completo Y escaleras Así lo tenemos Como podéis ver Queda bastante sencillo No tiene No tiene mucho misterio Es bastante fácil de construir Así que ahora vamos a Expandir todo esto Hasta llegar al otro lado Que también necesitaremos hacer Lo de las escaleras del revés Subimos Dos bloques enteros Escaleras Del revés Bloque entero Y escaleras Y esto pues Lo mismo aquí al lado Ya sé que es un poco repetitivo Gente Pero es lo que hay Tampoco puedo hacer más Es lo que tenemos que hacer Para construir El tejado Ya sabéis que los tejados Siempre es lo más pesado De las casas A mí sinceramente Es lo que más me molesta El ir repitiendo todo el rato No espérate Aquí no va esto Y va por aquí Esto así Y ahora Sí que sí Colocaremos Por fin Las escaleras finales Del tejado De esta forma ya tendremos Los tejados finalizados Nos faltará alguna pared Que hemos dejado ahí Sin bloques Y el interior No lo vamos a hacer Porque en la serie Tampoco lo tengo hecho Así que Bueno ya sabéis Si queréis ver Cómo hago el interior Estad atentos A los próximos episodios De Sealand Que los tendréis ahí A tope Con las construcciones Ya interiores Y todo el tema Ahora mismo Solo tengo Una crafting table Cuatro hornos Una cama Y creo que Ocho cofres O por ahí No tengo mucho más Así que no os preocupéis Ya iremos haciendo más cositas Pero bueno En el tutorial Me limito A hacer lo que he hecho En la serie Porque además Ya es mucho Es muy largo Todo esto que estoy haciendo Está durando bastante El tutorial Así que por aquí Lo cerraríamos Por aquí vamos a colocar Un poquito más Un poquito más Espérate Ahí está Y colocamos por aquí Los slabs Que nos faltan Por favor Que ya tenemos el tejado Prácticamente terminado Ahí está Perfecto Y por aquí vamos a colocar Exactamente lo mismo Que os he dicho antes El colocar las escaleras Del revés Aquí colocaremos Un par de slabs Así para tapar el hueco Que nos quedaría Por aquí arriba Y colocamos de nuevo Escaleras del revés Así Perfecto Estas zonas de aquí Vale Espérate Que voy a hacer Primero el otro lado Para que no os líéis Vale Pero simplemente es colocar Exactamente lo mismo Que hemos hecho antes Así Y por aquí arriba El par de slabs Ahí lo tenemos Como os decía Aquí podéis colocar Un poquito de paneles De cristal Si queréis Para terminar de dejar La parte trasera Pues toda de cristal Como a vosotros os apetezca Si queréis cambiar Este de centro Porque no os gusta Aquí podéis colocar también Una ventanita de estas Sin cristal Como vosotros prefiráis A mí me gusta así Voy a dejarlo así Pero eso es Todo improvisar Entonces Aquí en este hueco A mí lo que me gusta Es colocar unas escaleras así Vale Y luego por aquí Rellenar todo el resto Con slabs Y así nos queda Un pequeño agujerito Que es como una ventanita No sé Esto ya son cosas mías Que a mí me gusta como queda Pero bueno Como vosotros prefiráis Lo podéis hacer Sin duda Esto ya es a vuestro gusto Vamos a terminar Vamos a terminar de colocar Por aquí unos botoncitos En todas las vigas Que hemos hecho Que salieran Por la parte frontal También Vamos a colocarlos Así Y así Y por aquí Pues también vamos a Rellenar con las escaleras Y los slabs Los colocamos Perfectos Y por aquí Otra más Y ya tendremos creo Todas las paredes Si mal no recuerdo De la casa Entonces Básicamente ahora Lo que nos faltaría Sería hacer Los pequeños detalles Que tenemos Por las zonas De la casa En plan Por todo lo de las ventanas A mí me gusta hacer Básicamente Así ¿Vale? Algo de este estilo Lo veis ¿No? Es muy sencillo Ya sé que no es demasiado Complicado ni nada Es simplemente colocar Una fila de slabs ¿Vale? Y justo donde nos queda Una ventana Colocarlos en la mitad superior Y cuando nos queda una viga En la mitad inferior Y así lo vamos haciendo Entonces básicamente Esto es algo que haremos En todas las ventanas Aquí nos toca superior Obviamente Aquí nos toca también superior Aquí superior Inferior Superior Inferior Superior Vale Y aquí pues vamos a hacer Lo mismo Aquí dos superiores Superior Inferior Superior Y aquí ya lo tenemos Y entonces En todo lo que no sean Las laterales Que ya tenemos Los slabs de cobblestone Como veis Pues en estas de aquí Si que vamos a hacer Exactamente lo mismo Vamos a colocarlas Todas así Y vamos a ir haciendo Pues todos los bordes De las ventanas No tiene mucho más Ya os digo que Es bastante sencillo Es pillarle el truco Pillarle las normas Al final Todo lo que sean Construcciones de este estilo Es centrarse en unas normas Que te gusten Y ya está Aquí colocaremos un par También para hacer Como una pequeña repisa Y básicamente creo que así Es como dejé la casa yo O sea Si que sé que tenemos Algunas Algunas fens Vale Algunas vallas de madera Si no coloco dos ces Estaría guay Así Que las tenemos colocadas En estas esquinas de aquí Aunque a mi personalmente Creo que me gustaría más Quizá El colocarlas Así Vale En plan Colocar así Como que están sujetando todo En vez de colocarlas así En los lados Creo que sí Y por lo tanto Pues las vamos a poner De esta forma Así En todo lo que sean Dos vigas que conectan Una con la otra Me gusta bastante como queda No sé vosotros que pensáis Pero a mi me mola más así Y creo que le da Un pequeño toque No esos detalles Que siempre me gusta a mi Añadir Y ya por último Por último Por último Si quisierais Siempre lo que podéis hacer Es pillar Los bloques de grass Y unas trapdoors Que las vamos a pillar Aquí del creativo Rápidamente Y podéis hacer así Vale Justo debajo De cada una de las ventanas Podéis colocar Como veis Unas pequeñas Zonitas así De hierba y tal Pues para mantener Un poco el verde Lo podéis hacer En todas las ventanas Incluso las de pisos superiores Simplemente tenéis que taparlas Con las trapdoors Así Y si queréis tapar también La parte inferior Pues nadie os lo va a negar Así veis Y de esta forma Tenemos pues Una especie de zona verde En cada una de las ventanas Que yo creo que siempre mola Tener zonas verdes Creo que sí Entonces vamos a colocar También una por aquí Vamos a colocar Otra por aquí arriba Esto ya A ver Os podéis pasar Como estoy haciendo yo Que estoy colocando En todas las malditas ventanas Pero yo creo que Queda bastante bien No sé Esto ya A vuestro gusto Como os digo siempre Yo no quiero limitaros En cuanto a creatividad Cada uno que construya Las ventanas como quiera Pero a mí Personalmente Si tuviese los bloques estos Así bien de grass En Sealand Yo creo que lo haría Y de hecho Intentaré hacerlo Quizá en un futuro Si no me rompen la casa Porque ya sabéis Que los trolleos Están a la orden del día Así que Bueno yo creo que Queda bastante bien No sé Podríamos hacer también Toda la parte trasera Pero bueno da igual Ya os imagináis como queda ¿No? Así que bueno gente Esto es todo Por la casa de Sealand Mi casa pirata en Sealand La verdad es que Queda bastante bien Creo al final Para estar improvisada Me gusta bastante el resultado Faltarían las antorchas Obviamente Pero como estamos En un mundo de creativo Tampoco hace falta Y nada más Espero que os haya gustado Recordad Pasados por todos los episodios De Sealand Es una serie que estamos empezando Que mola bastante Y nada Si os ha gustado el vídeo Pues dejarle un me gusta Así que nada más Por el vídeo de hoy Y como digo siempre Esto ha sido Arctic Y nos volveremos a ver Antes de lo que crees ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!